A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más. El invitado del día de hoy tiene 25 años, pero en esos 25 años salió dos veces campeón argentino de automovilismo, se recibió abogado y además, como si fuera poco, es diputado provincial. Estoy hablando de Rudy Bunciac. ¿Qué haces, Rudy? Rudy Bunciac. Muy buenas tardes. Un placer esta comunicación y esta charla con vos. Realmente es muy grata para mí. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa. No nos pongamos serios ahora porque estamos mintiendo los dos. No, para nada. Darle un poquito de formalidad al inicio. No es malo. El público destinatario de esto no es necesariamente fanático de automovilismo. Yo no soy experto en automovilismo, ni mucho menos. Pero me parece muy interesante conocer la vía del desarrollo de un piloto. Si uno los ve, los ve saliendo en televisión, en tu caso levantando el trofeo, rodeado de promotoras. No es así todo el día, ¿no? No, no. Ojalá, ojalá. Sería muy lindo, ¿no? Todo, por ahí lo que nosotros le decimos en el automovilismo, todo fama y gloria, ¿no? Pero bueno, detrás de eso también hay mucha preparación, mucho trabajo, mucha disciplina, mucha responsabilidad. Entonces uno también aprende que de ese lado del automovilismo y ese lado del deporte en sí, también lleva cargado ese, ¿no? Un trabajo previo, un entrenamiento, una concentración importante, tener mucha frialdad y mucha cabeza para tomar determinadas decisiones. Y por supuesto que una vez que uno ya está en el fin de semana de carrera, anda bien. Y bueno, el reto es podio, felicidad, amigo, familia. Y el lunes empieza la vuelta, ¿no? Y claro, y el lunes arrancamos de cero otra vez. Pero bueno, por el momento se disfruta esa parte, ¿no? ¿Qué virtudes? Bueno, algo ya esbozaste. ¿Qué virtudes tiene que tener un piloto del automovilismo, digamos? No es que yo si tengo plata me compro un auto y voy a correr mañana. No, a ver, hoy por ahí lo que es ya el automovilismo, el nivel que estoy compitiendo yo, ¿no? Que te hablo de turismo de carretera. Hoy estamos hablando ya de un profesionalismo importante en lo que es país. Donde uno para llegar al turismo de carretera y para llegar a este tipo de auto de competición de tanta potencia, tiene que hacer una escalera de pasos por diversas categorías, que son de potencia inferior, por supuesto. Donde van ganando licencias para ir pasando de categoría, ¿no? Y así poder llegar a la máxima. ¿Por qué? Por algo lógico, por ahí, aunque no conoce automovilismo, no lo comprende así. Pero es por una cuestión de aprender y de saber de que vos estás manejando un auto que es peligroso por la potencia que tiene, por el peso que tiene. Y si no sabes manejarlo o no estás capacitado como para llevar ese auto, se vuelve muy peligroso, ¿no? Entonces, uno pasa por estos escalones y va creciendo en el automovilismo. Y bueno, por eso vengo hace más de 10 años, ¿no? Compitiendo, entrenando. Y además esto también, ¿no? El entrenamiento físico, la preparación, la constancia. Porque es un deporte que es muy cortito en lo que va del año. Con un presupuesto muy alto. Y con posibilidades de fracaso de un 90%. Porque el único que se lleva a todos los laureles es el que gana, ¿no? Claro. Y los monstruos, no sé, pienso hoy en los Hamilton, en los Verstappen. ¿Qué tienen de diferente esos tipos que están tocados con la varita para llegar a donde están? No sé si hay una diferencia en sí. A ver, primero que nada, ahí estamos hablando por ahí de otro mundo económico. Mucho más importante. Y aparte, yo creo que en realidad la pata fundamental de esto es que este tipo de pilotos como Hamilton, Verstappen, Leclerc, son tipos que se dedican exclusivamente al automovilismo. Viven para eso. O sea, es automovilismo y vida social, te diría. En cambio, nosotros acá en Argentina, claramente, por estar bastante lejos de eso, los pilotos, hay muchos pilotos que no solo corren, sino también trabajan. Si no, algunos tienen su emprendimiento, si no, tienen también sus quilombos, ¿no? Y no viven del automovilismo. La mayoría no. A ver, hoy del 100%, ponerle que el 15% de los pilotos de toda esa masa puedan llegar a vivir cómodamente del automovilismo. El resto sobrevive y, bueno, y después el resto, que es más del 70%, tiene que poner la plata y correr o ver cómo hace, ¿no? Pero entonces estos tipos lo que tienen es que vienen exclusivamente al automovilismo y están en una terminal como, por ejemplo, Ferrari, donde tienen psicólogos, nutricionistas, profesionales de primera línea, atendiéndolos de lunes a lunes, para que el tipo cuando se suba al auto de carrera, dé su 100% de... Por ahí vienen así de los 16 años. Pero, por supuesto. No, antes. O sea, esto, allá empiezan a competir en karting a los 4 o 5 años. ¿Me entiendes? Claro, o sea, salí, vos salís, te vas a Europa. Europa es realmente increíble la capacidad que tiene y la estructura que tiene para el deporte automotor. Porque ellos empiezan a captar pilotos de los 7, 8 años, donde ya les llevan a escuderías de karting. Y de ahí lo hacen crecer, lo hacen crecer. Cuando te diste cuenta, tenés en la antesala un Fórmula 2, tenés un tipo de 16 años, que tiene posibilidad de llegar a la Fórmula 1 con 16, 17 años. Estás a niños más jóvenes, además. Sí. O sea, antes se estilaba que los pilotos con 40 años lleguen a la Fórmula 1. Hoy vos llegás con 30 años y ya sos viejo. Sí. Llegás con 27 años y ya sos viejo ya. Sí, sí, sí. Para el automovilismo. Pero es también por el tema físico, ¿no? Hoy un piloto mayor edad, menor capacidad física y menor capacidad también de resolución de problemas por reflejos y demás. ¿Quiénes son tus referentes a nivel nacional y a nivel provincial? ¿Quiénes son esas personas a las cuales admiras? ¿De qué? ¿De automovilismo o general? De automovilismo, yo siempre me guié y siempre lo dije que una persona por ahí que admiro mucho es un Guillermo Ortelli a nivel nacional. Un piloto con muchísima experiencia, pero con una humildad increíble. Un tipo que nos hemos sentado a tomar un mate, un café y hemos hablado desde que no nos conocíamos a hoy sin ningún tipo de problema. Y te cuento una anécdota cortita. Hubo la carrera de invitados acá en el provincial. Le mando un mensaje. Conseguí el número por afuera. Le mando un mensaje. Me respondió recontra humilde. Me súper agradeció. Y estaba súper contento que yo lo tenga presente para que él venga a correr conmigo. Un tipo que fue campeón desde cincuenta veces. Un tipo que fue siete veces campeón del turismo de carretera. O sea, un tipo que es una eminencia en el automovilismo, que se sube y ahora compite en caballo. Corre en caballo, juega polo. Se fue mal al campo, ¿no? Pero, o sea, que esa clase de persona te responde un mensaje como me respondió a mí, me llenó de orgullo. Porque es realmente un tipo que es hiper humilde cuando hay pilotos hoy que no te responden un mensaje. Son estrellas, ¿viste? Siendo tus pares. Claro. Sí. ¿Me entendés? Entonces, eso nota mucho la diferencia. Y por ahí, bueno, más a nivel provincial. Nosotros tenemos excelentes pilotos acá. Como a Carlito Cullove en su momento. Al Rafa Morriston. A los Malarzuc. ¿Me entendés? Estuvimos pilotos realmente contundentes. Malachambrina también. O sea, pilotos de mucho renombre acá en la provincia. Donde también han dejado muy bien parado a la misma provincia. Y donde han trabajado mucho para que el automovilismo crezca, ¿no? A vos mal no te ha ido. Dos veces saliste campeón argentino. Uno en Fórmula Renault. Otro en Tercemaura. Si tuvieras que destacar tus virtudes como piloto, ¿cuáles serían? Yo soy más conservador. Gano, o sea, no es conformista, pero en sí sé analizar las situaciones y sé qué es lo que más me puede convenir sin tanto riesgo. Trato de no buscar el riesgo. Salvo que lo tenga que hacer. Si no lo tengo que hacer, a ver si a mí me conviene un puesto 6. Bueno, me conviene un puesto 6. No voy por el puesto 5. Pero si tengo la posibilidad, voy. Pero siempre que el riesgo no sea alto. Ese es mi freno fundamental. Es el riesgo. Mido el riesgo, beneficio, costo-beneficio. Y veo qué me conviene más. Bueno, con 25 años tienes un discurso muy similar al del flaco Traverso. A Traverso me cansé de escucharlo decir lo mismo. Pero no es una locura de ir para adelante. Él siempre criticando a los marquitos, ¿no? Claro. Hay muchas categorías en el automunismo argentino. Yo creo que sí. La primera división se me hace que es con techo y sin techo. La primera grande. ¿Y las dos máximas categorías siguen siendo el TC 2000 y el TC? Hoy se achicó eso. Hoy la máxima categoría que tenemos en el país es el turismo de carretera. Es donde todos quieren llegar. Los Chevy, Falcon, ahora Camaro, Mustang, el Dodge Charger, el Torino y demás. El Camry también está. Hoy es donde todos aspiramos como pilotos es llegar ahí porque es lo máximo de automovilismo. Y es lo que más fama tiene en el país. Se achicó mucho. Antes era en su momento el TC 2000 o Super TC 2000 que también se le llamaba con los V8. Después con el cambio de motor por ahí cayeron bastante. Y el TC, ¿qué tiene de especial? Porque mucha gente, el que no entiende automovilismo ve y vos me nombraste en la misma oración Camaro y Chevy. Explícanos un poquito cómo es posible que un Chevy compita con un Camaro. No, están sacando en realidad los Chevys. O están poniendo todo Camaro, toda nueva generación. O Falcon, o Torino. Van a, por ahí, hablando en sí de la misma marca, igualdad de marca, van a convivir hasta el 2025 por una cuestión de que un cambio tan brusco conlleva mucho presupuesto, que los equipos no lo tienen. Entonces van a cambiar creo que 20 autos, 15 autos a generación nueva y van a mantener el resto generación vieja y de a poco van a ir cambiando hasta el plazo del 2025, si no me equivoco. Y bueno, y después la competencia que tenés entre marcas es rivalidades, ¿no? Vos dentro del turismo de carretera tenés cinco marcas, cada marca tiene su motor propio, por ende hay autos aerodinámicamente que tienen más potencia de baja por motor y aerodinámicamente serían más potencia de alta por velocidad final, pero es todo aerodinámico del auto. Y conviven porque cada auto en cada circuito tiene su beneficio, hay circuitos que son de Ford porque toda la vida llegó Ford y ganó, y hay circuitos que son de Chevrolet porque toda la vida llegó Chevrolet y ganó. Pasa así, son las virtudes que tienen cada auto en determinados circuitos por las curvas y por las rectas que tienen. Pero lo que queda, a ver, pensemos en un Torino, lo que tiene eso de un Torino original es la fachada. Sí, fachada nomás. Todo lo que es estructural y demás se hacen todo con unos planos que son mecanizados. No es que es como en la vieja escuela que la Chevy chocada se la traía y se la armaba a carrera, ¿no? Hoy está todo mecanizado, ellos tienen una geometría de trabajo por los caños que arman y ellos ensamblan todos los caños y después le hacen la fachada exterior de un Torino o Camry, de lo que sea. Siempre armando esta estructura con la mayor seguridad posible. Por eso es que se les arma con todos los caños esto, ¿no? Hablábamos hoy, o nos contabas, de la preparación física. Yo creo que muchos hemos visto el Drive to Survive y ahí hemos aprendido mucho del tema viendo cómo entrenan los pilotos. ¿Qué hay de eso en el entrenamiento de un piloto de TC? ¿Cómo es la preparación? Mira, hoy, por ahí hablándote más a lo que es nivel país, que vamos a hacer un poquito referencia a lo que pasa afuera también, pero hoy a nivel país el entrenamiento del piloto consta mucho en una preparación física importante, lo que es zona media del cuerpo para arriba, abdomen, parte superior de pecho, hombros, bíceps, antebrazos y un poco de piernas para acompañar todo este proceso. Pero también tenemos un entrenamiento muy importante de mente, de la cabeza, de la agudeza visual, de la rapidez para actuar en determinados momentos. Por una cuestión de que venimos muy rápido en un auto de carrera y hay veces que uno tiene que actuar rápido porque tenés un auto que se está cruzando adelante tuyo en un curvón a 200 kilómetros por hora. Entonces vos tenés que evaluar cómo podés hacer para salir sano y salvo sin golpearte, ¿no? ¿Y cómo se entrena eso? ¿Con quién? Nosotros hacemos muchos trabajos de rapidez con luces, por ejemplo. Se ponen cuatro luces en el piso y vos tenés que mentalizarte que con el pie derecho tenés que apagar las luces verdes, con el pie izquierdo las rojas y azules con ambas manos. Entonces vos tenés que ir rápido a apagar las luces, o sea, en la cabeza pensando solo en eso. O sea, vos estás focalizado solo en apagar esas luces con tres movimientos. Porque tenés los dos pies y las manos para moverte, ¿no? Entonces tenés tres luces que tenés que ir apagando, dependiendo de cada pie y de cada mano que tenga que ir. Entonces vos estás concentrado en ese momento. Lo mismo que pasa en el auto de carrera, vos estás manejando. Bueno, vos sabés que en algún momento alguno de tus compañeros se puede despistar o algo y puede quedar cruzado en la pista y tenés que saber zafar rápido. Lo mismo pasa en estos entrenamientos que hacemos tanto con luces, tanto con una tablet para resolver o buscar los números. Ponerle un cuadro donde aparecen del 1 al 100 y vos tenés que ir apagando 100, 99, 98, 97, 96. Y ir buscando en todo ese recuadro del menor a mayor, todo distribuido, ¿no? Eso, cálculos, estás entrenando, o sea, corriendo en la cinta a fondo y viene tu preparador y te da un cálculo para que resuelvas. Vos tenés que resolver cansado, con el cuerpo cansado tenés que resolver o cuando te bajás de la cinta resolvés en apagar las luces. O resolvés con la tablet y del mayor al menor. Así se entrena, o sea, en esa exigencia máxima del cuerpo porque vos adentro del auto de carrera estás sobrecargado, estás cansado y vos tenés que frente a una situación de último momento vos tenés que resolver. ¿Cuántos kilos podés perder en una carrera? Dos kilos y medio, tres aproximadamente en todo el fin de semana que en realidad te deshidratás. Pero es mucho líquido. Sí, pero es muchísimo. ¿Sacaste un cálculo alguna vez del tiempo o de los kilómetros que hiciste viajando? Porque para quien vive en Misiones ir a cualquier lugar del país es mínimo, bueno, quitando entre ríos que lo tenés a 600 kilómetros, el resto es mil para arriba. Nosotros en su momento, yo me acuerdo, en karting hemos viajado mucho más que ahora en auto, pero porque yo corría en dos, tres categorías de karting. Entonces ponele que del mes yo estaba tres fines de semana afuera, de los cuatro, tres estaba afuera seguro. Y ahí dice que estaba cuatro. Yo me acuerdo que nosotros por año le hacíamos a la camioneta 100, 150 mil kilómetros por año. Hoy en el automovilismo, por ahí se redujo bastante, pero rondamos entre los 50 y 70 mil kilómetros anuales de recorrido. Y por ejemplo, ahora la primera carrera fue en Calafate. Tenemos 4 mil kilómetros de ida, 4 mil kilómetros de vuelta, que lo hacemos en avión, no lo hacemos ni en pedo en auto. Pero después, vamos a Viedma, Neuquén, qué sé yo, Buenos Aires, que por ahí te sale más económico irte en auto porque vos vas con tu familia o son más de dos personas dentro del auto. Recorres en auto por una cuestión de que en pasaje de avión te sale más caro aquí en auto. Claro, porque aparte no estamos hablando del piloto. ¿El piloto y todo su equipo? Sí, igual en realidad cuestiones del equipo la maneja netamente ellos. O sea, vos le pagás un alquiler completo por todo esto. Por ahí más estos gastos o estos viajes que lo haces vos, por ahí lo haces con tu familia, tu papá, tu mamá, un amigo, alguien que te acompañe. Y vos evaluás qué te sirve, si ir en auto porque te sale más barato o si ir en avión porque te sale más barato. Ser campeón me imagino que te fue abriendo puertas. Saliste campeón aparte dos veces. ¿Cómo incidió esto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel patrimonial, en cuanto a popularidad? Porque terminó llevando para otro lado después. Mirá, a nivel económico nada. Yo creo que si me pongo a ver todo lo que yo he gastado en automovilismo, hoy capaz que, no sé, estuviera viviendo afuera del país, ¿no? Con ejemplo, gracioso. O tuviera cinco casas, cinco casas, diez autos, qué sé yo, ¿viste? Porque lo único que hicimos fue gastar plata en el automovilismo, pero bueno, lo podemos hacer por la condición económica de la familia en su momento, porque conseguimos publicidad en otro momento y bueno, y lo fuimos haciendo, ¿no? Después lo que sí yo veo es que el deporte me unió mucho con mi familia, principalmente con mi papá y mi mamá. Es algo que era un ritual salir los fines de semana a las competencias. Y yo como papá, mamá y yo. Entonces fue algo que me unió mucho con mis viejos, en lo personal, ¿no? Y después no me arrepiento de nada, no me quitó nada. En realidad me gustó porque te pone un objetivo de vida. Es algo que me gusta, es algo que lo hago con mucha pasión. Cuando voy a correr, cuando salgo a tratar de conseguir la publicidad. Lo hago con pasión, lo hago hace más de, no te miento, más de hace 14, 15 años que lo hago. Es más, de 14, 15 años que lo hago, esta confirmación de no estar presente en la primera fecha, no lo hice en ningún momento. O sea, de toda mi carrera deportiva, es la primera vez que yo me veo obligado a no correr una carrera por falta de presupuesto. Como digamos que el presupuesto se maneja en la máxima categoría. Sí, sí, pero dependiendo de cada año va fluctuando el presupuesto, dependiendo de cada categoría y demás. O sea, el año pasado era caro, el antepasado también era caro. ¿Tiene mucho componente importado? Sí, la mayoría. La mayoría de las cosas son importadas y lo que es nacional es carísimo. O sea, no, no, no. A ver, porque todo dólar blue y el dólar va, viene, sube, baja, se mueve, no sabe para dónde va. Viste, estamos tan inestables que la gente, y aparte nunca baja. O sea, ponele, aumenta 30% la inflación mensual. Bueno, pero el tipo te aumentó ya 60. Por las dudas. Por las dudas. O sea, acá nosotros nos basamos en el por las dudas, viste. Entonces, por las dudas va para arriba. Claro, bajó, ponele que bajó el dólar. Estos subieron más todavía, siguen subiendo. Por las dudas. Ellos nunca bajan. Por las dudas. Sí, Rudy. Hablaba de la popularidad que implicó ser campeón. Porque, a ver, ser campeón tiene otra notoriedad. Oí vos decías, el número uno es el que se destaca. O sea, ¿cómo se da ese paso del automovilismo, abogacía de por medio, a llegar a la política? Porque entraste a la política y fuerte. Mirá, yo tenía claro que yo quería estudiar algo justamente por esto, lo que anuncié hace pocos días que no podía correr. O sea, lamentablemente, al vivir en las condiciones actuales del país, o sea, de tanta fluctuación, variación y demás, vos sabés que no es fijo que vos vas a correr todos los años. Tuve suerte que con 15 años no tuve que decir no a una carrera, ¿no? Salvo ahora. Pero iba a llegar el momento que íbamos a decir, hasta acá llegamos. O iba a cumplir 40 años corriendo. Y iba a decir, hasta acá llegué, me cansé del automovilismo y demás. Y si yo no tenía un respaldo de estudio, de decir, bueno, por lo menos yo soy profesional. Me abro una firma privada de abogado y trabajo. O salgo a trabajar a la calle. Pero tengo mi título. O me voy a una empresa. Tengo mi título. O sea, eso es algo que nunca nadie me va a quitar. Y eso me lo inculcaron muchos mis viejos. No, no. O sea, claramente yo no nací sabiendo todo esto, ¿no? Pero mi papá fueron los que siempre dijeron, vos tenés que estudiar sí o sí. No importa que te lleve siete años, ocho años, día. No importa. Estudiá. Y así tú te recibiste con 23 años. Sí, me recibí rápido igual. Pero me dicen, no importa. Pero hay algo que vos te lo vas a llevar hasta el último día de tu vida. Que vos sos el doctor González, que vos sos tal. Y bueno, y eso fue lo que hoy a mí me hizo ir y ponerle granito de arena y recibirme abogado más allá que esté corriendo. Y de ahí a la política. Contame, ¿cómo llegas a la política? Mira, a la política llego porque yo tengo muy buena relación con Oscar, nuestro ex gobernador, gobernador saliente, Oscar Herrera. Donde yo lo conozco a él hace también más de diez años, en los inicios de karting, que nos conocimos en realidad en los karting, ¿no? Porque él corría, yo corría. Entonces ahí hicimos una buena relación, más que nada él con mi papá. Y bueno, y pues ahí siempre tener ese vínculo con él, siempre estar hablando. Él siempre interesado al automovilismo. Yo corría, iba, venía. O sea, representábamos bien a la provincia. Y bueno, y él siempre estando detrás y acompañando todo esto. Fue que me llega de parte de él esta invitación a formar parte del partido, de la renovación, de lo que hoy es la renovación. Y de la mano de él también conocer al ingeniero y al conductor Carlos Rovira y a toda la gente que acompaña este proyecto del misionerismo, ¿no? Entonces, esa fue la manera como llegamos. Por supuesto que no fue así todo tan fácil y tan rápido como lo comento, ¿no? Claro. Pero también hubo mucho sacrificio detrás, mucho trabajo, el estar, el saber también porque, a ver, es muy fácil decir, no, es funcionario público, ¿para qué sirve? Uno, a ver, uno tiene muchas cosas que aprender, no lo dudo. Me puedo equivocar 700 veces, no lo dudo. ¿Cómo te puede equivocar vos? ¿Cómo se puede equivocar el que está del otro lado acompañando y mirando? Nos podemos equivocar, pero estar ahí en nuestro lado también de decir, che, vamos a sumar nuestro granito de arena, vamos a estar, vamos a trabajar, vamos a estar presentes, vamos, venimos. Yo sé y yo soy recontra consciente que el día que yo asumí este compromiso yo sé que tengo que trabajar para la gente y tengo que responder y tengo que estar disponible. No importa la hora, no importa el día, no importa si es tu cumpleaños, no importa si está en un cumpleaños, no importa. Vos tenés que responder. Cuando pasamos a hablar, hasta te cambió el discurso. Increíble como el piloto habla de una forma, el político habla de otra, radicalmente. Sí, pero es así, o sea, es así y, a ver, uno recibe muchas críticas. Yo lo hablo mucho con los caras de esto, uno recibe muchas críticas. Porque si no haces nada no te estarían criticando. Claro, pero bueno, más allá de eso, yo siempre lo dije, o sea, yo sé que el compromiso que yo asumí, o sea, yo sé que yo no estoy en mi casa tranquilo, tirado, mirando una película. Es más, hoy hablábamos, o sea, duermo cinco, seis horas por día como mucho. Y así estoy todos los días, por ahí el fin de semana descanso un ratito más que arrancamos un poquito todo más tarde, ¿viste? Pero después no parás, o sea, en la semana no paramos, estamos, ponemos, y si es feriado estamos igual. Y si llueve estamos igual, y si está el sol estamos igual. O sea, estamos igual trabajando. Acordate que si te toca ser gobernador no vas a poder seguir corriendo. Bueno, ahí veremos, ahí veremos. Por el momento disfrutaremos si conseguimos la parte presupuestaria. Estamos trabajando mucho, yo tengo empresas privadas muy grandes que me dijeron, y por lo menos me están dando un empujón como para darme un poquito de ilusión para la segunda fecha del año. Y bueno, estoy trabajando con ellos, ellos están disponibles para acompañar. Y ojalá, ojalá podamos estar corriendo, ojalá podamos seguir corriendo como lo vinimos haciendo hace más de 15 años, y representar misiones, y estar en el turismo de carretera, que es lo que soñé toda mi vida para estar ahí. Buenísimo, Juli. Gracias por venir. Un placer, gracias. Gracias. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más.